El presidente López Obrador aseguró que las vacunas son muy importantes para el regreso a clases porque son una garantía de protección, pero dijo que no hay ninguna prohibición para gobiernos estatales o colegios particulares. El único requisito es que haya consenso. La instrucción que tiene la secretaria de Educación es que se respete la decisión de padres de familia, de maestros y de directivos de las escuelas.